El tour de adentro pa' afuera de Camilo llegó a El Salvador y los asistentes a su concierto cantaron a una sola voz como una tribu. Los cientos de fans que asistieron al Estadio Cuscatlán este sábado 28 de abril, disfrutaron de las melodías sentimentales de Camilo, quien se presentó en El País por segunda vez en toda su carrera musical. Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Esta es una historia basada en historiales, de las que no se cuentan por ser tan personales, de cuando conoce a una niña de buenos modales y muchos seguidores en la tele social. Todo iba bien en término general hasta que demostró peligrosas ideales. Un día me dijo, mía, tú así no me sales con esa roquita como la garajeza. Y ahora quiere que me ponga ropa, 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 maldiciada, 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 maldiciada. El concierto de Camilo tuvo la sorpresiva presencia de Marla Solís, hija del Buki, quien fue la telonera del colombiano de 29 años, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez. ¡Gracias!